Eduardo Gamarra es profesor de Política y Relaciones Internacionales de Florida National University. Nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Miami para analizar el panorama electoral con nosotros. Muchas gracias y bienvenido a DWB. Gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar preguntándole por Ron DeSantis, por supuesto, ¿cómo se explica que quien hasta hace solo meses se consideraba la estrella del Partido Republicano haya caído en la desgracia de los votantes de forma tan precipitada? Yo creo que es una combinación de tanto la culpa interna, una campaña relativamente desorganizada, aunque muy bien financiada. Comenzó mal, lanzó la campaña vía Skype y le fue muy mal, vía Twitter, mejor dicho, y le fue muy mal. Pero yo creo que más que nada fue el hecho de que el uso de Trump y paradójicamente las numerosas acusaciones, 91 acusaciones contra Trump, que hicieron que básicamente se convirtiera en una víctima que hoy representa, pues hoy es el Partido Republicano y francamente DeSantis simplemente no pudo competir contra el carisma de Trump y esta victimización de Trump. Hablemos justamente de esa victimización. ¿Qué tanto nos dicen los resultados de Iowa de lo que puede ocurrir en el resto del país? ¿No tienen ningún impacto todas estas condenas, los juicios, o incluso la posibilidad de que Trump vaya a la cárcel antes de iniciar un mandato? Sí, tienen un impacto muy grande. El impacto ha sido de cada vez que hay una acusación, cada vez que alguien habla de Trump del lado opuesto, Trump crece en las encuestas. Hoy el 70% del Partido Republicano está sólidamente con Donald Trump. No sabemos todavía lo que será el impacto sobre el electorado en general, pero lo que sí ha hecho es que ha unificado al Partido Republicano y Iowa como tal es más simbólico que nada más. O sea, salen unos cuantos delegados, pero ahí se vio la diferencia tan grande entre Trump y los demás. Y si vemos las encuestas en todo el resto del país, en todas las primarias que deben venir en adelante, Trump le lleva una delantea a, en este caso a Nikki Haley, un promedio de más de 40 puntos en todas, incluyendo en Carolina del Sur. Solo en New Hampshire se le acerca un poco la embajadora Haley a Donald Trump. Más que nada, yo diría que lo de Iowa fue muy simbólico, pero más o menos nos dio un indicio de lo que va a suceder en los próximos meses. Con todo esto, pocos dudan ya entonces que Donald Trump llegue a ser candidato republicano para estas elecciones. ¿Qué tan difícil es el camino a seguir para Nikki Haley? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Bueno, Nikki Haley tiene una oportunidad que es mañana, en la que debe tener un buen desempeño, pero un buen desempeño para algunos analistas, por ejemplo, piensan que si saca más del 40% es un buen indicio. Trump probablemente sacará el 50% de la votación, y yo creo que hay muy pocas posibilidades de que Nikki Haley sobreviva. Quizás lo va a hacer simplemente porque es la exgobernadora de Carolina del Sur, entonces irá a Carolina del Sur y en Carolina del Sur terminará su carrera, por lo menos esta carrera electoral, y buscará, de la misma manera que lo hizo de Santis, algún acomodo en la campaña de Donald Trump, o ya más adelante cómo servir en una administración republicana, si es que Trump llegara a ganar. La suerte está echada para la única rival de Donald Trump en su camino a la nominación republicana. Era el análisis de Eduardo Gamarra. Muchísimas gracias, señor Gamarra, y hasta una próxima ocasión.